¿Y por qué toman por tonto al seguidor del Atlético de Madrid? ¿Por qué toman por tonto al seguidor del Atlético de Madrid? Es decir, yo tengo familia que es del Atleti. ¿Por qué esta gente toma por tonta a parte de mi familia? Me gustaría saber por qué hay parte de mi familia que hoy son considerados tontos por alguien que maneja la web del Atlético de Madrid. ¿Por qué tienen esa consideración como si fueran unos tontainas? En lugar de ser gente que sabe perfectamente el día a día del Atlético de Madrid y que además sienten para bien y para mal lo que le ocurre al Atlético de Madrid. ¿Por qué se les toma por tontos? ¿Por qué se les toma por tontos? No, Reguilón, una cosa que nos hemos encontrado aquí nosotros y que además, para que no te moleste, vamos a evitar decirte que jugó en el Real Madrid. Como si la gente de mi familia se hubiera caído de un guindo y no supiera que Reguilón ha jugado en el Real Madrid. O sea, este sentido de pensar que los demás somos bobos, ¿por qué se admite? Porque resulta que Enrique Cerezo no está detrás de eso. Porque Miguel Ángel Marín no está detrás de eso. Así que le pido a Enrique Cerezo que además me voy a encargar personalmente de que se entere de verdad de alguna de las cosas que pasen ahí, que Enrique Cerezo y Miguel Ángel que tomen medidas, que ya está bien, del rollito este de communities o no communities. Que estoy de communities. Alfredo, ¿le vas a contar a Cerezo y a Gilmarín? Yo le voy a llamar para decirle... ¿Qué dirás? Esto es una broma de equipo de barrio. Aquí pasa señalada. Es una bromita de equipo de barrio. De equipo de barrio. Que no es el Sporting Guindalera, coño, el Atlético de Madrid. ¿A quién estás, Alfredo? ¿A quién estás? Estoy detrás de quien está trabajando este rollito de redes sociales que en el Atlético de Madrid, muy de vez en cuando, no hacen gracias. Yo no sé quién está. Que reúnan a la gente que tiene la responsabilidad. Que reúnan a la gente que tiene la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con las redes sociales del Atlético de Madrid y que se lo cuenten. Y que se lo cuenten el cómo y el por qué. Pero te metes con Alique... No, yo no sé si es Alique o es José Eulogio Gárate. Yo no sé. O a Nau tampoco. No lo sé, no lo sé. Nos facilita el trabajo siempre. No lo sé. Yo no sé quién está detrás de eso. Yo sé quién está detrás de las cosas que ocurren en el siringuito. De algunas no, pero de casi todas. Yo te digo... El fichaje no sabía. El fichaje no sabía. Esto no le hace gracia a nadie del Aleti tampoco. Es ridículo. Muy bien. ¿Por qué es ridículo, efectivamente? Porque ese es perpéntico. Mira aquí. A ver, Paco Bullón. ¿Del Aleti aquí quién hay, Paco? Del Aleti yo veo a dos. ¿Quién es? ¿Matías? Matías y el de al lado. Iñaki ganó. Iñaki, como atlético. Insisto, yo no soy atlético, pero esto es una negligencia importante por parte del club.